Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles, 17 de julio de 2024. Descubrirás que tienes capacidades que hasta ahora ni siquiera tú sospechabas. Conseguirás el apoyo de quienes no habían confiado en ti en absoluto. En el día de hoy no tendrás mucha suerte en las confrontaciones, más vale que dejes las peleas para otro día, hoy solo recibirás tortas, dialécticas pero sonoras. Atraviesas por un momento muy importante de tu vida, y tienes que medir muy bien los pasos que das. Un tropiezo ahora tendría mucha trascendencia. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.